este vamos a empezar otro vídeo aquí en en turco marleni porque este ahí ahí va a haber un video ahí adentro pero lastimosamente no me pude despedir porque para no interrumpir la plática doña mirna verdad porque estaban estaban ahí estaba inspirada en la plática y pues estaban escuchando bien ahí atentamente y pues ya saben la hipótesis pues no está muy bien que diga pues no se le entiende que yo no puedo yo no entiendo yo que he sido este un buen doctor no le entiendo este no dije dije doctor no dentista regresé no pero que no va a alcanzar y pues no queremos nosotros instruir la justicia que le iban a dar sopa en los pollos sopa miren vámonos 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 reportate a las dos a las dos no me invita a mí a pues pide a mí un plato de comida para mí vaya vaya hasta los agüevas van a uno vení mi hombre ahí estamos ahora en casa de la Cuyullas pues sí veníte hombre y la patrona pues ya no salió ya está platicando con la mire no me cuesta buen provecho esmera y primero dios le va a caer bien a su pista le va a dar el ánimo yo ya me voy a las dos verdad no me veníte veníte no es así no pues si les estaba explicando a la gente iba de que yo no me despedí de los videos anteriores ahí porque pues sí no quise interrumpir ahí en el viernes porque estaba ahí estaba en la mejor de la práctica estaba contando ahí de que de su esposo de que lo que le pasó ajá y pues no 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 se me hizo muy adecuado este hablar en el momento en ese momento y pues que y pues mejor corté los videos así sin sin decir y nosotros somos a la locura del cómodo no me voy loca vas a quedar ajá loco lo que la de es el marido camarada ajá 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 pues sí entonces este será que pues esperamos el sopón a ver que dice la patrona ella tiene que decidir a ver qué onda este porque se van a caer ustedes yo sí me voy a ir para la casa entonces delen yo sí voy a esperar la sopa ajá 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 a esta com�� ajá ajá men si hombre nosotros también andamos con hambre yo te entiendo también andamos con hambre calmado ya vamos a ir decirle ya que te den algo de comer si tranquilo Ricky ya lo van a hacer de almuerzo si es que él platican conmigo porque yo el idioma perro se lo entiendo lo único que vos hagas aguacatero y el de raza ya ves como va vaya a ver sigue molestando este es de los que cogen y a usted le caiga en el nudo de vejiga no es que ellos entienden es que así como él hizo las mismas señas que cuando malo andambre lo mismo hizo por eso yo le entendí deja mentira mal como no va a entender a churrumín usted a la bolsa otra más esta la bolsa y va a salir todo de un solo pues si si creen que no va a ser mucha molestia dijo pase usted después de usted después de usted pase usted no pero es que la patrona tiene que ver que onda ahí pues bueno y no ella esta conmigo y platicando ella que esta comiendo esta ahí nosotras esperando la van y más que estaban echadas tortillitas ahí que hasta infladitas mira no pero una que les cuento ahí tortillitas calientes todos en la cama todo en el suelo yo dije va como bueno dije ya lo vamos dije yo en que sea una tortilla con el hígado me lo voy a comer no pero 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 les faltó decir y ya no vamos a hacer nada después feliz noche y ya no vamos a hacer nada entonces vamos a ayudar en el grupo yo quiero sopa mami a usted y le es acaso pregúntale si solo las gruesas o o los chiflados no pero está bueno no si siendo así camarada creeme lo que la niña miren a ver si los chiflados que le quiero palabra palabra mejor ahorita ahorita sopong queremos sopong sopong vaya para para la gente que va a estar viendo ahí los videos este pues entonces ya sabrán verdad de que venimos a visitar aquí a estos hipotes este la ahí estuvo niña Mirna explicando de que anoche se puso más mala también y pues nosotros tratamos la manera de traerle algo ahí algo ahí para que para que pues sí y también para que ella sepa de que estamos con ella y este apoyándole apoyándole aquí aquí sí aquí aquí así como se apoyó a la morena se le da un pollo a la no se le apoya a la ¿qué pasó? una buena y una mala ¿cuál quieres? la buena la mala la mala la mala la mala dale la mala la mala la mala no va a comer la mala no va a comer todos los chiflados no las fuerzas sí dicen va a comer puede ser una pausa mi mami estaba pelando un pollo también vámonos para eso como la morena dice que los da viejos yo no quiero juntarme con gente racista así de que vámonos vámonos Ricky vámonos vámonos mi mami estaba haciendo un pollo pero como las mujeres dicen que los viejos y duros da y las da cara pues mejor vámonos aunque sea aunque sea el duro nos hartamos vámonos aunque sea machucada con el martillo sí vámonos vaya pues hay que las aproveche y ojalá que todos los que coman se les convierta en ya saben ya van a ver que todos los que coman ahorita se les va a convertir en ya saben oigan vaya pues no vámonos Chercha vámonos no que no te diga caso a tu mujer vámonos uno puede ser todo 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 menos rogarle a la mujer vámonos pues si no hombre que paso porque no se están corriendo a nosotros pues allá me dijeron que querían a los chiflados porque le ponen uvita en todos los videos ahora las mujeres no pero ustedes no sé ya les dije es que ustedes es para que le pongan uvita y nosotros para comer ustedes vayan pero para que le pongan uvita al video y nosotros lo que nosotros comemos cuantos mensajes tenés sin contestar morena no ya voy a agarrar la misión un diente no de verdad de verdad este ha sentido un apoyo vos tremendo ahí con la gente va este mira pues no estoy preguntando en la onda en buena en buena no no en buena manera pues porque pues si no si un gran apoyo lo que la gente me ha dado no yo no comí la verdad es que que va a ver o que no dijo la morena de verdad yo hubiera visto la huevada que me dio la no pero mira la esmera como le habló a malo una deina entera no como no vamos a comer no 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 si no lo vamos a comer desplatada sino que poquito ¿Cómo podemos ir los chiflados, no? Las plumas le van a dar, dice. No, 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 disculpe, don Luis. Muchas gracias por su atención. El pescuezo le va a tocar. Hoy igual es el tiktok aquel que le enseñé. Ya, ya, lo va a ver. El que dice, miren, la suegra así me quiere, solo pechuga, medio y las dos patas. Le voy a pegar las dos patas. Ah, que toda plumuda, la chorcha. Decirle que la hija te ponga las dos patas, decirle. Ajá. 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 Yo le voy a decir, pero en el puño. Ajá. Ahí te vas a decir, en el puño. Venga, el puño. Ajá. Como ahí está, diga que le ponga las dos patas, Amalu. Miren, le encanta. No, sí, yo te paseamos. Es rico, rico, rico. Chulo, va. Rico, rico, rico. Vamos a enfocar la gallina, pues aunque sea, aunque sea, para que la gente vea que vamos a enfocar la gallina. Voy a dar una pausa y regreso allá con la gallina asada. Vaya, vamos a ver qué es lo que nos va a regalar aquí. Uuuu, sí es sopita, de verdad. Sopita ahí, pollito indio. ¿Indio es? Sí. ¿A dónde lo fueron a robar, menos? A ver ahí. No, no, no. No, no, no. Estas son creadas por usted, niña Mirna. Yo fui al río a traer una puñita. Eso es todo, hipoteza, eso es todo. Ay, estas hipoteas, ¿sabes de lo que estoy hablando? Aprendí algo bueno, no andas aprendiendo cosas malas. ¿Sabes por qué está afligido malo? Como dijeron que casi un poquito cada uno los iba a tocar y como él no es de poquitos. Ah, no es de poquitos. No. Vamos a dar frijolitos. Así díganle. Ahí tengo frijolitos de castilla con bastantes gotitos. Para así lo vamos a dar ahorita. Y quesitos. ¡Malo! Que vengas, dice la niña Mirna, pero ahorita. No, yo no voy. Que vengas, dice hombre. Ven y a ver lo que te está preparando, ve. No, yo no voy. Que vengas, dice. Que vengas, dice la niña Mirna. Vengas, que estoy bañando el niño. De verdad, pues. Vengas, bañándolo, ¿sabes? Vengas, bañándolo, ¿sabes? Pero con agua herpida, bañenlo. Vengas, otro. ¿No tenían yemitas, niña Mirna? Le ayuda niña Mirna. Sí, ayúdenle usted. La luz, cada vez que veo un plato le pego una cucharada, mire, ve. Sí. ¿Puedo agarrar eso? Vengas, allá. Sí, solo esa nomás. No venía Mirna, pero fíjese que en realidad le venimos a hacer un robo, ¿no? Con otro a usted. ¿Por qué vos? Porque a quitarle su comidita venimos. No, es que yo le dije a Mandeli que quería compartir con ustedes. Y le agradezco mucho porque han venido. Mire, yo ya que usted le agarraba voladas y cucharadas y no le quedaba nada en el cucharón. Jajaja. 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 Agarraba cucharadas y no le quedaba nada de agua. Vengas, es verdad que bañándolo están. Muchas gracias Mirna por la comida y que Dios se lo pague. Vengas. Pues sí vos. Ah, 23. Dos, cuatro. Cuatro nomás. Seis. Cuatro. Dos, cuatro. Seis. No, bueno, con tacos de tío somos cuatro y medio. Jajaja. 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 Cabal dice que te quiere hallar, pero como aquellos jocotes que se llaman tronadores. Jajaja. Jocotes tronadores. Jajaja. Jocotes tronadores. Jajaja. Jajaja. Así de que vaya a darle bonillas y mirar este video, comentármelo y mandármelo ahí un beso. Cabalito, cabalito en el mero, en el mero asterisco 99. Jajaja. Jajaja. Vamos a ir a almorzar entonces. Vamonos para allá. Ya está la comida ya. Vamonos. Vamonos. Arre. Servida la comida, cipote. Vamos a comer ya, venganse pues. Gracias doña Mirna por vernos dado este sopón rico. Y como dijo Chercha, crujiente. Crujiente. Nos vemos en otro video en Aventuras con Marlene y Ricky. Gracias. Y lo aprovecho.